he 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 what's going on guys mi nombre es sega welcome and welcome back a otro episodio de amount trees el episodio número 5 día 9 y creo que el último que habíamos dejado es que necesitamos los materiales para construir la pica cierto así que vamos a necesitar creo que tengo los cables me faltan dos pipas dos pipas dos tubos así que vamos a buscar eso rápido voy a hacer bastante comida también voy a dejar aquí y para llevar en el camino a ver pongamos la estombadera pongamos la comida yo creo que arriba no tenemos que revisar nada esto no sé si tengo que hacerlo no tengo que hacerlo al final porque si queremos salir de acá creo que me pide un material de ahí y acá sí creo que no es necesario terminar esto así que el greenhouse o el vivero no es importante y hay una parte de arriba también del segundo piso que me falta construir inclusive cuando vamos a mirar rápidamente es esta de acá del cual voy a necesitar esos dog pen eso al parecer se ocupa bastante veamos esta comida ya está lista vamos por la penúltima saquemos un poquito de madera vamos a guardar este recojamos esto y pongamos la última ya a cocinar y eso yo creo que se la vamos a dejar acá entonces debo tener tres voy a comer esto ya de una vez dejar acá esto y me voy así bueno que tenemos planeado por ahí tengo que ir a la mina que la mina que encontré está acá entonces vamos hacia el agua me gustaría revisar este pedazo acá e ir a la mina porque a la mina no puedo ir sin sin el pico y el pico no lo tengo porque no he conseguido los dos tubos yo creo que sí es importante que tenga el pico creo que sí cierto bueno vamos a ver porque este dice que es un spirit room pero la verdad no está uy pensé que esto era uy dios mío que sustento pensé que era un oso o algo así un oso gris por acá tomemos agua llenemos la cantimplora y listo vámonos ya estamos acá seguimos derecho vamos todo así ya en el camino que me podría servir también ya pensar cuáles son las últimas cosas que necesito porque si no me voy a quedar aquí todo el tiempo este campamento ya lo ah si por ahí está el oso y me falta una blueprint que es la más importante de todas creo cierto porque apenas tengamos no adate aquí no puedo ver apenas tengamos para fabricar el kit de supervivencia creo que es o el que nos da la salida de aquí ya es GG ya se acaba el juego y ahí creo que vamos a volver a a ver vamos a hacerle spoiler del próximo juego no no lo dejamos como sorpresa tiras no sé si lo voy a dejar como sorpresa está apenas amaneciendo así que vamos a aprovechar todo el día a ver esto que es recojamosla de una vez ah estos son los que necesito creo cierto los dos ven si me lo puedo llevar de una vez también y esto lo necesito para dos habitaciones para construir dos habitaciones así que aquí lleva todo lo posible hago esta es decir que tengo apenas tres espacios ya no voy a estar recogiendo nada que no necesite veamos si vamos a ver por acá este hongo no sé si ya lo voy a recogir igual no lo voy a comer de una vez no es que no lo voy a guardar de punta si lo cocino ¿cierto? porque cocinado no hay mucha diferencia si la verdad por decirle sonar los mejores hongos que uno puede tener en este juego esto que es yo lo he recogido o si por parecer si si yo tengo casi llena la maleta y la he encontrado lo que si necesito esto no y este que es el hongo que queda bastante parece que no hay nada importante por acá y eso vamos si no me va a tocar ir hacia el otro lado si corto este pedacito porque y aquí que esto nunca lo investigue si como un derecho se me hace raro que yo haya pasado así eso sí se me hace sospechoso, paseo así y no revisa nada bastante sospechoso que podemos ver por acá es que esto al fondo no se ve nada devolverme ahora podría ahorrar tiempo bueno voy a intentarlo igual un día más o un día menos que más da la próxima ah bueno ya escolí si mentiras creo que voy a volver a hacer un spirit room pero ya de verdad ahora que ya sé que materiales son los que debo buscar exactamente para escapar de aquí descansamos un poquito si podemos bajar cierto si entonces en el próximo spirit room voy solamente a buscar esos materiales no sé si se acuerdan pero al inicio porcini a ver porcini así lo mismo al principio perdí tiempo porque recogí muchas cosas que la verdad no eran necesarias pero esos sobrecitos no son necesarios estoy haciendo como un spirit room pasándome el juego rápido no necesito esos sobrecitos para las plantas para el vivero así que si se perdía mucho tiempo ahí uff que bien encontramos algo acá creo que no sé si habrá algo más por acá es que el mapa también está mal profundo pero bueno vamos a ver si encontramos algunos tubos aquí no por ejemplo a ver si me puedo llevar las tablas cierto si me lo voy a llevar de una vez o sea voy a hacer espacio porque con los hongos que tengo ahí creo que puedo a ver o podría sacar estas plantas también pero esto si me lo puedo ir comiendo y saquemos las que no se lo de las plantas me podría servir más adelante esto si necesito vamos a seguir bueno vamos a esto esto me lo llevo esto me lo llevo esto me lo llevo se van a estar de estos y algo de los tubos y quedo listo ah verdad recordemos que tenemos esto wow eso si solo me acabo de meter un susto es cierto que ya podemos romper las cajas eso no lo recordaba y aquí ya tengo los tubos suficientes ah bueno ya los tenía hace rato pero bueno importante recoger esto volver armar el pico y ir a la mina es todo lo que necesitamos por el momento cierto aquí hay una más que va a sonar muy duro son clavos yo creo que los clavos los necesito me voy a arriesgar y lo puedo dejar aquí por ahora a ver vámonos derecho para la casa fabricar el pico ah bueno hay que destruir esta cajita también más clavos de acá no no este o bueno eso no sabes pues lo recogemos y allí que hay ah pensé que bueno yo ya había ido por acá no no es claro no como que he investigado mucho de este lado el cansancio está ganando y ni siquiera está atardeciendo yo creo que estas plantas más adelante las voy a necesitar pero este ya es el límite del mapa así que al menos estamos haciendo algo con cerrar el límite del mapa a ver que más se ve por acá nada raro nada sospechoso como vamos acá para que podremos llegar todo esto hasta allá pues sería bueno si no me toque volver y creo que sí acá veo como que si es posible que es esto que está acá ah conejito que mío pensé que era otro animal peligroso bueno ahora sí está atardeciendo necesitamos agua cansancio está digamos unos 40% por acá nosotros vamos a revisar si hay una posible cueva igual es que necesitemos que bien cerrando el mapa y lo que mire por este lado de acá arriba deshidratándome no hay problema solucionado el problema y vamos todo bien este día se nos fue rápido yo creo que es que me va a dar tiempo de ah otro campamento que bien me va a dar tiempo de volver a la mina de fabricar el pico así que supongamos que este día solamente fue de un poquito de exploración ya tengo 5 tubos creo que ya llegó la hora de botar algo botaré esto porque me quiero llorar más tubos y se atardeció muy rápido llevaré más de esto más de esto me da cosa dejar tantos tornillos pero después vuelvo por eso mapa y eso que es oh ok eso ya lo había descubierto no sé qué significa pero bueno no puedo llevar se fue otro la verdad esto es muy necesario que hay por acá otro cubo de estos bien una caja por allí atardeció rápido no 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 que más tenemos por acá esto creo que ya lo buscamos ya pues si ya lo miramos todos los plantos podemos recoger ese ya espérate todo lo que se va a quedar por el lo que se va a quedar la maleta más grande y esta de noche lo que solamente una caja esta es eso está allí ya esto que ah ok vámonos vámonos esta manita tan lejos de la casa para para sufrir asustarnos así que calvado bajamos por aquí uy 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 que susto con las troncas a veces pienso que son animales lobos o algo peligroso que de un momento de otro me pueda comer mira que bonito este campo las flores acá ya había estado por acá si y me estoy congelando baja la temperatura tenemos la comida también en rojo aprovechar esta caja otro fin ok ok hasta acabo de ver otra mina utilicemos a ver tomamos este y sigamos bajando wow esto que estoy haciendo es como que creo que está un poquito arriesgado voy a hacer esto ya que el cansancio también está muy bajito ahí veo la casa eso o sea tengo uno de esos campamentos para revisarlos justo detrás de la casa llegamos wow creo que no voy a comer nada voy a guardar estas cositas acá arriba plantas no a ver plantas es acá sí guardamos esto acá o esta parte que es madera aquí también este cable donde no sé guardando aquí guardo esto necesito 4 y necesito otro cable perfecto creo que necesito algo más tiene que ver con el de ahí está fabrico más el pico y perfecto esto es lo que me falta esto es solo lo que me falte que haríamos listos por ahora no hay nada más que fabricar no ah bueno necesito fabricar esto también y necesito no creo que este no pero este sí ya tengo materiales y tengo los materiales esto 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 necesito habilitar fabricar estas dos yo necesito algo más y termina vamos a dormir voy a grabar dormimos y nos queda un día más día 10 ya este es el último día vamos a prepararnos algo de comida que tenemos no tengo pero ya no tengo nada en la maleta para cocinar no la tengo para comer con esto me recupero medio corazón si me sirve vamos a cocinar algo de acá se me está acabando la madera cocinemos dos tenemos este creo que dos de estos si podemos dejar no me llevo dos y y uno y asiento tres ponemos acá tengo el pico equipar el tres vamos esto otro creo que en esto me va a tocar salir un poquito por leña ahorita recojo algo de leña dejamos acá todo lo que tengamos ay no 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 esto lo iba a dejar igual no no lo guardo acá no no puedo meterlo guardemos esto me llevo esto y listo aquí estamos vamos así vamos por wow y esto qué tal albarito vamos a ponerle albaro no me entiendo o sea que aquí he pasado 10 días en el juego para conseguir una mascota bien y comer pescado bueno voy a buscar la mina que está por allí y vamos a hacer lo siguiente vamos por agua luego miremos a ver si encontramos algo por acá para minar y buscamos la blueprint creo que ese plan estaría bien si conseguimos esa blueprint fácil todo estaría perfecto esa cantina ahora acá es que no va a darme se evapora el agua ok veamos por dónde podría estar la mina voy a necesitar comida pronto bueno apenas amaneció y solo hice comida como para llevar para el trabajo no no he desayunado ni nada ni he comido nada lo mejor sería comer hongos por acá si no me gasto las comidas estas qué comidas tengo verdad esta está bien y esta para la temperatura listo las dos están muy buenas ah si me puedo quedar un poquito más tarde a ver dónde está la mina desde aquí veo una torre esa torre ya la vi en vez ah si mira esa está de acá wow creo que cambié la gráfica pero si todo mejoró otra por aquí dónde está Popeye oh dónde está la mina que está acá o es por los alrededores es por el alrededor alrededor o sea por ese círculo un hongo acá bien ay mucho me asustó esto de los buenos de los mejores si se cocina mira la mina allá wow bueno bueno estos espacios tengo espérate esto me lo tengo que comer este también no voy a poder guardar nada también se come pero tiene que cocinarse primero bueno me imagino que aquí no hay ningún enemigo Blooper Cave el otro también tenía nombre a ver exploración me he vuelto uno acá dos ah si Star Glow ah y dos acá que ya están listos o sea no están tres veamos revisemos por este lado por la derecha no puede ser no hay nada porque son malas cabezas por ahí este mineral es que para disvalued minerals are found only in deep corners use them for crafting si es es lo único que pienso usarlo uy pero a ver entonces me va a llevar cuantos cuantos caen por stack 10 listo es que sale un va a salir un dragon de acá o que se ve tan raro allá arriba bueno me va a dar tiempo de recoger esto y tratar de ir por la blueprint por allá que no hay nada bacano que nada más tenga que darle un golpe a a estas bienes uy ya dice que esto uy este mal de de pedro asesino a su base por todo recogí días en una mina será que es 10 por mina o que y el agua que es buena de marantial por aquí ya no hay nada más y en esto liberamos un espacio porque pico ya no lo pienso usar para nada más ahora tenemos hambre ojalá podamos que es esto eso fue algo así de cómico esto también se puede comer si no es veneno o no si of y dan bastante me suyo mucho bueno a ver que hay por aquí podemos seguir hacia allá derecho si voy a tratar de pegar más aquí a la izquierda que susto me pegó eso hacia la izquierda a ver que podemos encontrar por acá no veo nada como raro sospechoso una torre allí esa ya la habíamos investigado o explorado pues perdón explorado vamos vamos a explorar allá y otro de abejas pero no sé si pegarle no no mejor por el momento no porque si me pica me van a quitar vía ahí quiero tratar de de encontrar el oso para la última blueprint vamos a mirarlo allá ok ok desde aquí a ver viene ya todo viene pero no no hay el icono del ojo o sea que estamos muy bien analice el mundo allá si el cielo está allá puedo acercarme allí pero aquí se me ve aquí no me ve se está yendo hacia allá no sé si me escuchará creo que no no es la blueprint pero siento que hay que irnos hasta por allá será que se hace mucho ruido ojo uy 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 Uy, qué miedo Uy, uy, uy Espera, si el Sebastro ya sí creo que puedo Ah, esto otra vez me empieza a pegar unos sustos que ya no me gustan Espera aún Deberías, eh, Diego, Diego debería ir por un lado y yo por otro Bueno, no lo voy a utilizar de carne, hay que pesar Vamos a ver Si llegamos hasta acá y aquí Aquí nos escondemos Ok Necesito que se vaya hacia allá Desde aquí, eh, si no me está mirando No, está mirando así ya Ah, viene la parte maluca Cierto Bien Solamente necesito saber dónde está la Un poco menos todo eso porque Hay que tratar de coger todo lo que podamos Pero no veo ninguna blueprint ahí ¿Será que está? Uy Veo muchas cosas que alumbran pero nada como Como un mapita o algo así ¿Puedo ir hasta allá? Mira Pero mejor voy a ir Por acá Por acá Ahorita se veía que se iba como hasta por allá tan lejos Santo cielo no debería irse por ese lado Este man si me asusta Este man si me asusta Hasta atardeciendo Ojalá pudiera coger Algo y salir corriendo Pero no, no veo lo que necesito La acta de grosor Llega que se me perca, ¿no? No, no veo lo que necesito Desde aquí Noto, no veo que necesito Ahorita que se me asusta Uy, esto no me asusta con la cabeza Mira No me voy Pensé que iba para allá, pero Está atardeciendo, así que no me voy a buscar mucho rato acá Me empiezo a comer cansancio Extraño, no veo nada que parezca Bueno, ya, ya si vamos, se me va a hacer ya Me voy a ir por acá No, voy a llevar esto ¿Qué rayos? Está congelado Pobrecito Tiene más miedo que yo Y eso que puede correr más rápido que yo Cuando se vaya, creo que Vamos que ya no hay Creo que ya no hay otra cosa para buscar No hay otra cosa ¿Cómo me voy de aquí? Correle, correle No miremos atrás, solamente corramos Si yo meto, ¿por qué no? Bueno, se hizo de noche No encontramos nada Qué lástima Pensé que aquí podíamos encontrar esa blueprint, pero no Pues quería buscar acá Y buscar todo esto Dudo que encontremos algo por acá, así que Próximo capítulo Vamos a buscar la última zona de exploración Ahorita ya regresamos a la casa y nos preparamos Y fue un capítulo corto Corto, pero yo diría que por último, pues Usamos el pico No sé para qué me sirva eso, pero Ya lo tenemos, algún día lo utilizaremos Ahí tenemos un nuevo amigo Y diría que es lo más importante Ay, el top nail debería ser con Con Pedro Uy, yo parando y ya me estoy congelando Y no puedo ni abrazar a perro para que me... A perro A Pedro A Pedro para que me dé un poquito de calor Casa Qué sufrimiento Jugar esto en difícil Así porque cuando uno vuelve a la casa uno llega como todo un cascabal Este man hasta se hizo puerta al mismo Ah Y hasta ya se durmió Wow Ok Bueno Acabamos esto acá Sacamos... no, no saqué Por favor Pero sí hay que cocinar esto Bueno, eso después Y yo quería que podíamos guardar todas las cosas de una vez Aquí puede ser Guardar esto acá Que no lo vamos a ocupar más El resto creo que sí ¿Qué es lo que yo necesito? Y acá Bueno, eso es dogbane No tengo, ¿cierto? Yo no trae Así sí tengo Con estos Dogbane Tengo 8 106 Y un top glue Y 28 de los... 26 Eso los puedo hacer rápido Creo que en el próximo capítulo Voy a hacer otra vez De construir Tomamos algo Esto No creo que Este Por Sí ¿Qué es lo otro que necesito? Esto Ah, huevuyo Es que aquí necesito 12 36 Sí, sí Van a necesitar mucho más Bueno Me despido Muchas gracias por estar por aquí Voy a grabar Y Yo creo que nos vemos En el próximo episodio Si pueden suscribirse Si les gusta la serie Un me gusta y compártelo Y Nos vemos pronto Despídense de Pedro Hasta mañana Lo despertamos Para que se despidan ¿Sí? Que tan bueno soy yo Ya Gustavo Duérmete Chau ¡Tení! Chau Prinz P Ná